Y nos vamos por Ancash, todo el callejón de Huaylas y callejón de Conchucos Mujer andina, vengo a cantarte en todas mis penas y mis dolores Mujer andina, vengo a cantarte en todas mis penas y mis dolores Cerros nevados, he caminado, solo por el de Mujer andina Cerros nevados, he caminado, solo por el de Mujer andina Hoy que me encuentro cerca a tu lado, cosa que hiciera de tu hermosura Hoy que me encuentro cerca a tu lado, cosa que hiciera de tu hermosura Ay, no marchites, la flor de mi alma, con cuantos celos puse en tu pecho Ay, no marchites, la flor de mi alma, con cuantos celos puse en tu pecho Con bastante cariño para ti, por la Marcelo, con Vallesca Entre limo y licor Con bastante cariño para ti, por el de Mujer andina, con cuantos celos puse en tu pecho Con bastante cariño para ti, por el de Mujer andina, con cuantos celos puse en tu pecho Mi mente te nombra Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que destino y gusto, que quererte tanto Si es que cometí un error, Dios mío perdona En el vaso que bebo, se van todas mis penas Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que destino y gusto, que destino y gusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que destino y gusto de quererte tanto Música Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocas de bandida No será como tú quieras, paisanita Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocas de bandida No será como tú quieras, paisanita Música Pensabas traicionarme Pero pensarlas que es falsa Mala Música Que martillo tengo Tres meses sin verte Sin darte un besito En tus lindos labios Tres meses completos Sin una mirada Sin acariciarte Tres meses Tres meses Tres meses Tres meses Y tú Ya sabes Ya Me Tres meses Ahora que te alejaste Ya soy libre Como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño Verdadero Verdadero